Gracias a ese trabajo incesante y extenuante también, hemos tenido la posibilidad de poder tutelar el bien jurídico protegido detrás de estas solicitudes, cuyo es procurar en general que las pensiones de alimentos sean oportunamente pagadas. Con retenciones por más de los 2.500 millones de pesos, hemos comenzado ahora el proceso de revisión de las solicitudes y de los pagos asociados a las mismas, lo que por cierto genera una alta carga de trabajo para nuestros funcionarios, teniendo en consideración que somos un tribunal de tamaño pequeño, y tenemos la necesidad de responder a dos comunas que tienen ciertas particularidades socioculturales que la hacen de especial atención. Lota y Coronel, por sus características particulares, requieren de una atención oportuna, eficiente y eficaz, toda vez que sus necesidades son actuales y son reales. En ese sentido, como tribunal hemos dispuesto todos los medios y hemos contado a su vez con el cerrado apoyo desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial en torno a darnos las facilidades y los recursos para poder responder oportunamente a las necesidades de las personas. Desde el punto de vista de la atención de público durante la fecha de promulgación de la posibilidad de retirar el 10%, el tribunal ha recibido un aumento de 220% en el volumen de personas que ha concurrido al tribunal, llegando a 2.179 personas durante el mes de agosto. Eso ha significado y ha traído como consecuencia un aumento también del orden del 170% en el número de escritos presentados al tribunal y el número de resoluciones que los jueces han tenido que resolver. Lo que a su vez también ha traído como consecuencia la necesidad de realizar cálculos en las pensiones de alimentos. Hoy día llevamos a la fecha 2.200 liquidaciones de pensiones realizadas, que son el trámite previo a poder ejecutar los pagos de las retenciones que se han decretado como medida cautelar en el tribunal. Día de hoy nos quedan 887 liquidaciones por realizar y estamos proyectando su término a finales del mes de septiembre.